Nos mantendremos muy pendientes de la evolución de la serie de precios en Endesa. El valor se mantiene cotizando en las inmediaciones de los 18 euros, máximos históricos. Las perspectivas técnicas son buenas y tan solo estamos esperando un cierre por encima de los 18,19 euros. Esto le dejaría el valor en su vida libre sin resistencia alguna en su camino y con todo a su favor para que veamos la continuación de las subidas hasta el nivel de los 21 euros. Los niveles de acumulación no pueden ser mejores, factor que da consistencia a la tendencia alcista del valor. No volveremos a ver ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 17,25 euros, mínimos de lo que llevamos del mes de marzo. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 16,27 euros, mínimos del pasado mes de febrero.